Tu mascota puede ser un gran aliado para mejorar la salud mental. Expertos destacan hasta cinco beneficios de tener mascota en la mejora del bienestar emocional. En primer lugar, mejora la autoestima, especialmente en niños y adolescentes, y por otro lado, reduce el estrés y la ansiedad. Además, da apoyo emocional a las personas que están pasando por una depresión y ayuda a la recuperación de los mismos. Por último, ayuda a facilitar la interacción con otras personas y mejorar habilidades sociales. Los problemas estructurales de salud mental persisten, pero tener mascota puede ayudar en el camino.